Vos tenés muchas maneras de, si querés, de conceptualizar organizaciones. Una, que para mí es la más importante, son las organizaciones que logran escuchar a su gente y las que no. ¿Por qué? Porque obviamente en todas las compañías, en todos los grupos humanos, vos tenés conflictos, insatisfacciones, injusticias, problemas, etc. Ahora, lo que diferencia a una compañía que tiene velocidad en transformarse es justamente poder enterarse de manera lo más precisa y rápida posible cuáles son esos problemas y no ponerlos bajo la alfombra. En esa línea yo creo que una de las cosas más importantes que han ocurrido en el grupo es que ya desde hace mucho tiempo tratamos de gestionar mucha información sobre lo que piensa la gente, sobre lo que necesita la gente, las insatisfacciones y, a partir de eso, empezar a operar en tratar de solucionar esos problemas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, todos sabemos que las compañías tienen situaciones difíciles, conflictivas, que hay que tratar de solucionar. En el mundo actual y, sobre todo, con las generaciones más jóvenes, con los millennials, los centennials, para mí es es esencial tener procesos que ayuden a capturar información sobre la experiencia de los empleados. En esa línea, a mí me parece que hay soluciones tecnológicas digitales, como en este momento es Qualtrics, que es la solución que ya implementamos en el grupo, que nos ayuda a capturar toda esa información en tiempo real, casi, y disponibilizándosela a los líderes. Digamos, el grupo opera en muchas industrias, ¿no? Desde petróleo, consumo masivo, bueno, agronegocio, bueno, son muchos negocios en los que opera. Nosotros tenemos un negocio que se llama Conuar, que es de combustibles atómicos, en donde vos por ahí ves que el perfil de edad de la gente que trabaja ahí, es de más de 40, 45 años. Después vas a una compañía como Molinos Río de la Plata, en donde tenés una cantidad de gente joven, mucho mayor, con otro perfil y otras necesidades. Con lo cual, lo que yo diría es, la necesidad de entender experiencias de empleados diferentes también es esencial. No siempre la misma respuesta corporativa atiende las necesidades de cada grupo humano, y ahí es donde creo que tenemos que tener más precisión en el entendimiento de esas necesidades. Lo primero que hicimos es entrenar a nuestra gente para cambiar el modelo, digamos, de clima y compromiso. ¿Qué es cambiar el modelo? Bueno, justamente, transferir la responsabilidad, entre comillas, del clima y el compromiso de recursos humanos hacia la línea, hacia los líderes. No estamos para gestionar nosotros a la gente, sino que estamos para ayudar a los líderes a gestionar a esa gente. Correrse de ese lugar, que a veces en recursos humanos es un poco paternalista. Por otro lado, hay un trabajo mucho más profesional en lo que es el entendimiento de los datos. Normalmente, recursos humanos tenían mucho foco en correr la encuesta, capturar los datos y presentar los datos. ¿Qué es lo que menos me importa? A mí me importa que sepamos leer esos datos y qué hacer con esos datos, y cómo ayudar a la línea a qué hacer con esos datos. Me acuerdo que hace poco posteé en la red interna que tenemos, en Workplace de todo el grupo, posteé justamente la llegada de Coltrics. Y explicaba un poco cómo era la herramienta. Y te juro que las respuestas en la red y las respuestas en forma directa fueron increíbles. No solo de los que van a recibir la encuesta, sino de los que la van a gestionar, que son los líderes. O sea, realmente ven una oportunidad de poder comunicarnos digitalmente de una manera mucho más ágil. Eso para nosotros es increíblemente importante. Porque vos pensá que tenemos 11.000 personas distribuidas en todo el país. O sea, tenés gente en pozos petroleros en el sur, tenés gente en los campos, digamos, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y en el interior del país, es dificilísimo llegar a esa gente en forma fácil y ágil. Y hoy, a través del teléfono, vamos a estar ahí. El siguiente paso es que todos incorporemos esta herramienta, no solo como un proceso establecido. ¿Qué te quiero decir? Nosotros sabemos que vamos a tener en este journey determinadas consultas, pulsos o encuestas predeterminadas. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, la encuesta anual de clima para todos los empleados la vamos a hacer. Queremos poner foco también en diversidad, en lo que están pensando las mujeres del grupo. Entonces vamos a generar pulsos. Probablemente en los centenials. Hay una estructura que vamos a tener, digamos, de gestión del clima que va a ayudar. Ahora, el gran desafío para mí es que los líderes se terminen apropiando de la herramienta y que realmente la utilicen en forma random para poder entender lo que pasa en su equipo en el menor nivel posible, de la manera más frecuente posible. Es incorporarla como una herramienta de gestión casi diaria, digamos, ¿no? Y aprovecharla como tal. Las compañías que logran entender lo que está pasando de la manera más rápida y eficaz posible son las que crecen y cambian más rápido, no tengo duda. Entonces, ¿cómo logramos hacer e instalar ese proceso de manera natural y permanente? Es el gran desafío. No, la herramienta la tenemos. No tengo duda de que Qualtrics es la herramienta. Porque hemos hecho un análisis muy profundo de cuál era la mejor solución y llegamos a Qualtrics. Yo te diría que es la sociedad perfecta la de Mercer con Qualtrics. Y te voy a explicar por qué. Pues yo he trabajado mucho tiempo con Mercer. No solo en el grupo Pérez Compang, sino en Unilever. Y siempre ha sido un partner súper estratégico. En el caso del grupo, es un partner estratégico no solo en términos de clima y cultura, sino en muchísimos otros temas, ¿no? Que tienen que ver con remuneraciones, con estructura, con organización. En fin. Y la verdad que Mercer ha desarrollado una expertise a lo largo de los años respecto a lo que es la gestión del clima, que asociada a una herramienta tan potente digital como es Qualtrics, junta lo mejor de los dos mundos. Es decir, gestión de la experiencia empleada, entendimiento de la gestión de la experiencia empleada, del clima y del compromiso, asociada con herramientas para capturarla de una manera cada vez más dinante. En fin. En fin. En fin. En fin. En fin. En fin. En fin.